Hola, ¿qué tal? Saludándote y recordándote que mañana jueves a las 7 de la noche tenemos el tema de mamás solas. Como podrás ver, ya han dejado algunos comentarios, bastantes, muy buenos. Otras personas pues no han querido hacerlo de manera pública, yo he puesto las que me han autorizado. Bueno, les recuerdo que nadie que no esté dentro del programa o del grupo de Hijos Modernos puede ver lo que nosotros escribimos, al menos que ustedes lo pongan en su página, así es que no teman por esa situación, porque lo que platiquemos y lo que escriban pues nada más va a quedar entre nosotros. Y yo tengo que autorizar a la gente que entre, así es que no se preocupen porque alguien que ustedes no quieran que lo vea lo pueda ver. Entonces mañana jueves a las 7 de la noche el tema de mamás solas se está poniendo muy bueno, los comentarios están extraordinarios, mucho más de lo que yo me imaginaba. Bueno, el día de hoy aparte de invitarlos para el día de mañana, quiero compartir rápidamente en una pequeña cápsula, como lo hemos estado haciendo casi todos los días, trataré de que sea todos los días a esta hora más o menos, cómo estimular la memoria de tus hijos. Bueno, pues hay que establecer un orden en las actividades diarias de casa. La desorganización generalmente provoca muchos fallos de memoria, así es que cuando los niños se organizan, cuando los niños hacen cosas de manera organizada, vamos a suponer que tienen el clóset desorganizado y lo organizan, eso les ayuda mucho con la memoria. Si hacen un crucigrama, les ayuda con la memoria. Si hacen un rompecabezas, les ayuda mucho también con la organización. Eso también ayuda para matemáticas y lo que tiene que ver con números. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para estimular la memoria de nuestros hijos? Hoy te voy a compartir algunos pequeños ejercicios. El primero son las tarjetas de memorama, conocidísimas, o tarjetas de asociación que también les llaman así. Pues nuestros hijos tienen que recordar dónde se encuentran esas dos tarjetas. ¿Y cuáles? Y para ello, pues primero les muestras todas las tarjetas boca arriba, para que ellos vean lo que hay. Luego se voltean todas boca abajo. Y ellos tienen que ir volteando las tarjetas para recordar y hacer match. Haz un concurso, que se ganen algo, que se diviertan de eso. Se trata este ejercicio de memorama y es muy bueno, porque eso les va a ayudar en la escuela enormemente. Lo otro es que puedes poner en la mesa, por ejemplo, varios objetos y preguntarles a tus niños qué había. Primero tienen que les pones muchos objetos sin que ellos vean qué estás poniendo. Luego les permites ver durante un minuto los objetos. Luego los vuelves a voltear o a taparles los ojos. Quitas objetos y ellos te tienen que decir cuáles son los objetos que faltan. Cuando tú dejas que el niño observe un tiempo y luego le retiras cosas, el cerebro inmediatamente empieza a hacer asociaciones y conexiones para buscar en la memoria qué era lo que estaba. Hace un mapa dentro del cerebro y entonces empieza a identificar. Qué es lo que había o lo que no había. La otra son las canciones infantiles. A los niños les encantan las canciones, así es que podemos animarles a que se aprendan de memoria aquellas que puede ser que las tengas grabadas en tu CD o que se las pongas en internet, como tú quieras, que las cante varias veces y se aprenda la canción. Son canciones cortitas, divertidas, pegajosas, pero infantiles. Juega con ellos a que pongan el final de las canciones, que cada uno de ellos le ponga un final o tú les ayudas con un final y puedan completar la frase de un pedazo de la canción. Por ejemplo, estaba el señor Don y que ellos digan Don Gato, por ejemplo, ¿no? O a la bio-bio de la mano, o sea, cosas de ese estilo. El truco es ideal para desarrollar la atención y la memoria porque los niños van a estar atentos a la letra y van a estar atentos a la parte que ellos van a cambiar o la parte que tienen ellos que concretar cuando tú quites la canción. Los cuentos, ya hemos hablado mucho de los cuentos, a nuestros hijos les gustan mucho que les contemos los mismos cuentos una y otra vez. Cuando ya se lo sepan, podemos equivocarnos intencionalmente para que ellos nos corrijan. También podemos preguntarles qué va a ocurrir o qué creen que va a ocurrir o qué harían si ellos fueran las princesas, los reyes, los apos o los monstruos o los dragones. Entonces, siempre ponlos en el papel, en algún papel de los personajes del cuento. Otra forma es qué hicimos ayer. Para sorprender a los niños, prueba su memoria y pregúntales qué hicieron durante el día. A ver, ¿qué hicimos cuando nos levantamos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Cuál fue la primera palabra que dijimos? ¿Qué calcetín te pusiste primero? ¿El del pie derecho o el del pie izquierdo? A ver, ¿con qué pie te levantaste? Cosas de ese estilo. ¿Qué comimos? ¿Cómo comimos? ¿Quién puso la mesa? ¿Quién prato puso primero? Juegos de ese tipo, mientras que tú estás conviviendo con tus niños, te va a ayudar muchísimo a prepararlo para lo que viene en la escuela. Los números de teléfono, eso es extraordinario. Mi hija siempre fue mi guía telefónica, tiene una extraordinaria memoria. Y yo nada más le decía, a ver hijita, acuérdate de este teléfono que es de esta persona. Y luego le decía, hija, ¿te acuerdas del teléfono? Y me los decía. Es muy bueno que ellos aprendan números telefónicos. Ya casi no lo hacemos porque todo lo tenemos en el celular y de ahí lo sacamos. Y eso, pues, nos afecta un poquito con la memoria y a los que ya no estamos tan chicos, que ya estamos más para allá que para acá. Eso nos beneficia muchísimo cuando empiezas a aprenderte números, empiezas a aprenderte nombres de calles o mapas o estas cosas, porque no queremos que nos visite el alemán. Así es que ese es un ejercicio muy bueno. Y el último, ¿qué es diferente? Un jugador, un niño o un adulto aparece vestido con normalidad y después le pedimos a nuestro hijo que cierre los ojos durante unos segundos, tiempo por el cual la persona que está participando o jugando cambia algún aspecto de su vestimenta, ya sea el peinado, ya sea que se quite un arete o que se ponga un anillo o que se cambie los zapatos, cualquier cosa. Y ellos descubren, es como los juegos esos que ves en el periódico o en las revistas de, pues, te encuentran las siete diferencias, cosas de ese estilo, pero en vivo, socializando, jugando con ellos. Eso es extraordinario. Lleva a tu casa todas estas cosas a la hora de la comida, después de la comida, antes de las tareas, y eso va a agilizar a tus hijos enormemente. Así es que, bueno, hoy te dejo esta pequeña cápsula. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Nos seguimos viendo el día de mañana. Te espero a las siete de la noche. Tema Mamás Solas. Si quieres seguir comentando, bueno, pues lo puedes hacer en este video, que yo tomaré los comentarios y las preguntas para el día de mañana. Ok. Dios te bendiga y adiós.